Para empezar el día La Comisión Nacional de Seguridad y las autoridades de Oaxaca certificaron ante notario público el despliegue operativo del pasado 19 de junio en Ochixlán, en Oaxaca, que dejó como saldo ocho personas muertas. Una fe de hechos que diera constancia del número de efectivos, el equipo y las armas que se iban a utilizar en el operativo. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló que las negociaciones que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con las autoridades pueden tener un resultado muy benéfico, siempre y cuando los maestros estén conscientes de sus límites en la negociación. En la medida que un movimiento social aprenda a saber sus límites en su negociación sobre la parte importante va a tener éxito. Hay que aprender a ganar y aquí aprender a ganar significa que gana el país. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró que los libros de texto seguirán siendo gratuitos y detalló que ya fueron repartidos en todos los estados para que sean entregados desde el primer día de clases del próximo ciclo escolar. Los libros de texto gratuito, como lo dice su nombre, son y seguirán siendo absolutamente gratuitos. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, afirmó que la declaración patrimonial que publicó Javier Duarte es una mentira. Quiso sorprender a las personas con algo que es absolutamente fuera de la verdad, fuera de la realidad y creo que lo que él tiene que hacer, repito, es ofrecerle a los veracruzanos que se pondrá a disposición de la autoridad, dejar el cargo. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mead, aseguró que uno de los retos que tiene la dependencia que encabeza es asistir a millones de mexicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través de sus programas sociales. Acercar servicios a las diferentes familias y asegurarnos que esté presente la alimentación por la vía de los programas alimenticios. Usted ya está informado para iniciar el día con Meganoticias TBC.